Hola amiguitos, bienvenidos a un programa más de Conozcamos Nuestro País. Y hoy estamos emocionadísimos porque vamos a conocer el proceso de El Añil. Esta es una industria ancestral y la hacemos aquí en El Salvador. Así que bienvenidos a la hacienda Los Nacimientos. Los Nacimientos. Aquí estamos con don Rafael, quien va a ser hoy nuestro guía. Así que no se muevan porque comenzamos. Muy bien, entonces don Rafael, dígame, vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? No hay otra forma. Así es. Entonces, don Rafael, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte del proceso vamos? ¿Cómo es la cosa? Ese es el añil. Ah, ¿esta es la planta del añil? Esa es la planta del añil. Muy bien, ajá. Y entonces, ¿qué pasa con esta planta en este lugar que nos encontramos? Luego esta planta la depositamos en esta pila. Ajá. Aquí pues la llenamos de agua. Sí. Luego pues la pintura despega de la hoja y cuando despega la hoja va en el agua. Ajá. Y al ir en el agua, pues allá abajo tenemos a otros muchachos oxigenándola. Ok, ok, ok. Para que la pintura despegue del agua. Entonces, don Rafael, estamos aquí prácticamente en la etapa dos, ¿verdad? En la segunda etapa, digamos, del proceso. ¿Qué está pasando en este proceso, en este momento del proceso, don Rafael? Aquí tenemos lo que es el agua que ya viene del proceso del añil. Ajá, ajá. Entonces, tenemos acá los 600 galones de agua. Se le está dando oxigenado para que la pintura que venía en el agua despegue al fondo. Ajá. Entonces, luego de esa, pues nosotros ya pasa lo que es otro proceso. O sea, que ahorita se está como oxigenando, dándosele aire para que diga, usted dice, despegue toda la tintura que tiene, ¿eso es? Así es, sí, así es. Ajá, muy bien. Y mire, y ellos así, ¿cómo cuánto tiempo tienen que estar así oxigenando el agua? Ellos ahí están aproximadamente una hora cincuenta minutos. ¿Una hora cincuenta minutos tienen ellos que hacer esto? Ajá, sí. O sea, amiguitos, cada proceso tiene un gran esfuerzo. Y me he fijado, don Rafael, que esto es totalmente manual, o sea, que aquí no hay máquina, nada. Así es, sí, aquí no utilizamos máquina, utilizamos una señora y un muchacho. Muy bien, este, jóvenes, y ustedes, ¿no se cansan con esto? ¿No se cansan? Ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados, dicen, amiguitos. Muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Cómo usted esta va a llevar al fuego? Pero así, mira, así, así. Otra por bajo, por bajo, por bajo. O sea, no, espérenme, déme chance. Así, con el guatal así, el lomo. Siempre, del lomo siempre el guatal. Ah, o sea, así. Así. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está como... No, hombre, si aquí ya tengo trabajo. Antes, en la época colonial, pues, al parecer era con los pies. Lo hacían en el puro sol. Entonces, se metían allí a estar batiendo con los pies. Don Rafael, esta es la etapa, ¿qué número? ¿Uno, dos, tres? Esta es la tres. La tercera. ¿Y qué está pasando? Aquí está pasando el agua. Ya para que quede acá, pues, en esta pila. Ajá. Aquí va a quedar un día y una noche. ¿Un día y una noche para qué? Para que la pintura baje al fondo. Entonces, ¿cómo es que se le llama este proceso, don Rafael? Este es sedimentación. Ah, claro, porque entonces aquí van a filtrar todo el agua y todo el sedimento, digamos, va a quedar al fondo de la pila. Exacto, así es, sí. Y después de esto, ¿qué pasa, don Rafael? Después de esto, en la mañana se viene y se pone, pues, nosotros ponemos acá unas mangueras para sacar una cierta cantidad de agua. Solo nos quedan unas doce cubetadas de agua ahí abajo, al fondo. Esa es la que tiene la pintura. Entonces, luego esa agua la pasamos ya lo que es el filtrado. Entonces, amiguitos y amiguitas, aquí estamos en el proceso, o sea, en la parte final del proceso, del fascinante proceso de la extracción del polvo del añil. ¿Qué es lo que pasa aquí en este momento, don Rafael? ¿Qué pasa? Aquí es el proceso final. Aquí, pues, le llamamos el filtrado. Ajá. Acá le llamamos el filtrado porque el peimento, como usted puede ver, está ya al fondo. Ajá, ajá. Entonces, el agua, el agua ya salió. Este pigmento nosotros lo llevamos ya a secado. O sea, que aquí lo único que falta es que se seque y ya el polvo queda. Ya queda el polvo. Y se acabó. Y se acabó a la venta. Entonces, estamos también aquí con Jeremías, que se encarga directamente de extraer esto. ¿Qué es lo que hace? O sea, cuéntenos un poco el proceso, cómo llega aquí, qué hace, con qué utiliza. Cuéntenos, ¿qué pasa aquí con su trabajo, don Jeremías? Eh, este, aquí nosotros el trabajo es, llenamos las mangueras y luego, y luego las ponemos y sacamos el agua. Ajá. Luego, luego de sacar el agua, las raspamos con una bolita de lámina y después sacamos lo que es la pintura. Lo que es esto para, para este, lo que es el raspado. Y aquí ya queda sin nada. Queda sin nada, solo, solo que es la, la manta. Entonces, le damos la bienvenida a doña Rinate Reman. Ajá. Ajá. No, yo tengo que agradecerles a ustedes porque en realidad siento que tenemos que conocer nuestra historia. Cuando, cuando vinieron los españoles, buscaban oro y plata, y no teníamos. Dijeron, bueno, ¿y qué mandamos? A la corona española, estaban afligidos. Y vieron a los indígenas, con vestimentas de los penachos de plumas, pintados con añil y azul. Entonces, dijeron, mandemos una muestra de este colorante, a ver qué dice la corona. Y la corona inmediatamente dijo, empiecen de manera masiva a sembrar el añil. Pues porque en esas épocas los reyes y los emperadores y los nobles usaban el color azul para sus mantos y sus trajes elegantes, ¿no? De terciopelo y de seda. Y el otro color era la cochinilla, que la teníamos en México, o el caracol púrpura. Y eran los colores que dominaban el mercado. Claro que sí, es que es increíble, porque aquí, amiguitos y amiguitas, al margen del clima rico, la vegetación, los pajaritos, hay un montón de mariposas súper chulas. Es que también se respira como historia nuestro patrimonio, las cosas que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos heredaron. Y eso es chivísimo. Pues mire, no nos queda más que agradecerle de verdad por tanta amabilidad. La verdad es que este video, por favor, compártalo con su tío, con su tía, con su mamá, con su papá. Porque todo mundo tiene que enterarse de este maravilloso producto. Además, hecho aquí, en El Salvador. Así que estamos bien agradecidos, estamos bien contentos por esta experiencia y sin un mensaje que quiera mandarle a nuestros lectores. Los niños captan tan rápido las ideas y es importante que conozcan su historia. Claro que sí. Porque se van a sentir orgullosos, crecen con orgullo. Amiguitos, es que miren, en todo el territorio salvadoreño hay gente buena haciendo cosas fantásticas. Así que ya lo saben, ustedes en un futuro también pueden ser los que hagan cosas innovadoras y chivísimas para su familia, para la sociedad, para el país, para el mundo, para la luna, para el Marte, para todo el universo. Eso pues, ¿verdad que sí? Así es. Sí, muy bien. Entonces ya nos vamos, pero recuerden que este video lo pueden ver en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica y también en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos otro día. Adiós.